buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chan amigos Belén Esteban lo tiene claro pero muy claro Belén Esteban quiere que Mila Ximénez sea la persona que abandone la casa esta semana hoy lo pedía a gritos desde su programa de sálvame ante la mirada adonita de todos sus compañeros como sabemos todos los compañeros de sálvame están haciendo una campaña y una mención especial para Mila ya que sabemos que es su compañera para que se quede en el concurso este final pero no es el caso de Belén Esteban que ha discrepado de todos se ha levantado ha dado un golpe en la mesa y ha dicho que no que Mila no se merece estar allí por la época educación que ha demostrado tener y por el concurso que ha tenido tan pasota que desde el primer momento está poniendo problemas y trabas y que por lo tanto como ella está ahí para dar su opinión y para opinar lo que verdaderamente ella siente siente que Mila debe abandonar su concurso muchos tachan a Belén de que todo esto lo está haciendo porque cuando Belén estaba en el concurso Mila tampoco la apoyó y es una forma de devolverle ahora la moneda pero ella insiste de que no ella dice que es una persona muy franca que si ella dice las cosas las dice de corazón que si pensara que Mila hubiera hecho un buen concurso lo hubiese apoyado pero como no es así lo tiene muy pero que muy claro y por favor está pidiendo todos los belenistas que por favor voten a Mila para abandonar la casa así que nada Belén vamos a ver si finalmente te hacen caso y abandonan la casa o si por el contrario sabemos que también tienes muchas personas que están en contra tuya oye pues mira al final a lo mejor le viene bien a Mila y entonces le dan más votos bueno no sabemos qué pasará lo que sí sabemos es que en Johnny Channel estaremos ahí para contártelo todas las noticias y nada como siempre en Johnny Channel te deseamos que tengas un buen fin de semana y por supuesto estamos encantados con ver tus comentarios gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel tu diario rosa